A Bad Bunny, muchos están diciendo que se va a retirar. ¿Usted qué dice? Venga, sinceramente. Qué gran noticia, Yoncito. A los que nos gusta la música, es una gran noticia. Que en el comentario, si para ustedes también es una gran noticia. Yo no tengo nada en contra de Bad Bunny. Yo lo admiro como mercadeo, como mercancía publicitaria, me parece. Es muy brillante. Pero como cantante, ustedes y yo sabemos que no. Bueno. Pueda le quedado que el cantante de música urbana anunció a través de las historias de su cuenta oficial de Instagram que se tomará un descanso después de su gira en Puerto Rico. No, pero me parece bien que descanse. Por lo menos unos 10, 20 añitos que descanse y no le caen mal a nadie. Me parece muy bien. Si bien el artista no ha confirmado que se trate de un retiro definitivo, porque hace un tiempito, mucha gente pensó que se retiraba y lo que hizo fue lanzar el último, que decía el último tour del mundo. ¿Se acuerda, Morgan, que hablamos? Como los Gasca, que se retiran cada dos meses. Bueno, pero el Lo Conocer Retiro era un lanzamiento. Entonces, esto fue lo que puso en su cuenta, en sus stories de Instagram, señor, de Instagram. Vamos a leer. Dicen. Lo que pasa es que él le hizo, con todo el respeto, pero él le hizo tanto daño a la música. Porque la gente empezó a creerle a los likes y no a la capacidad vocal del artista. Eso me da tristeza. Ponle que va a lo que puso el mal. No saben cuánto llevo esperando. Bueno, vamos a leerlo en Puerto Ligueño. No saben cuánto llevo esperando y deseando este momento. Está demasiado bien vocalizado para ser de Bad Bunny. Ustedes fueron los primeros en escuchar este álbum y los primeros en escuchar mi música en general. La misma que ahora se escucha por el mundo entero. Ahora toca terminar donde empezó estos tres conciertos. Cerrarán una etapa en mi carrera y en mi vida. Bueno, es que ahí escribe también como un poco más. Creo que escribe como canta. Y me llena el alma que estén ustedes conmigo para vivirlo. Muchos dicen que no, que puede ser que termina en la gira en Puerto Lleco, papi. Me quedan por ciento. Y que termina el loco y que sigue ahí su vaina y que va a tomar unas vacaciones y volverá. ¿Quién sabe? Muchos alegres. Ustedes están alegres. Manden nota de voz donde llegase a retirarse Bad Bunny. Morgan estaría saltando en una pata. Tiene esta semana. ¿Quién sabe? Ese entonces.